Muy bien, estamos en el Instituto Divino Corazón, estamos hoy visitando a los chicos de sexto grado, integrante de la Murga Solidaria, porque la Murga Solidaria este año va a estar nuevamente colaborando en la importante campaña de la trinchera Los Comedores, esta campaña que se va a realizar este sábado y los chicos ya el año pasado lo han hecho y bueno, vamos a estar charlando con ellos y la profe también Lilia Querro, que es la profe de música y está a cargo de la Murga Solidaria. Vamos a empezar con los chicos, les voy a pedir su nombre. Lisandro. Lisandro, bueno Lisandro de sexto grado. Sí. Bueno Lisandro, la Murga Solidaria, ¿te gusta? Sí, es muy lindo. Bueno, es una actividad donde desarrolla mucho la música, pero también ustedes, lo que es solidaridad es su punto principal. Sí, sí. Han estado, han estado ya realizando distintas campañas con la Murga Solidaria, recorriendo las calles. Sí, como por ejemplo hace una semana, dos semanas fuimos a un geriátrico y estuvimos cantando, jugando con los abuelitos. Y a los abuelos les encantó. Uh, no te cuento. Bueno, bueno, muy importante. Entonces este sábado, ¿ustedes ya tienen la experiencia del año pasado? Sí. Cuéntanos un poquito lo que han hecho. El año pasado fuimos a la plaza, donde habían unos carros con muchas comidas. Estuvimos pasando por las calles, entramos a los negocios para que la gente done algo de dinero para después comprar comida. Exactamente. Para los comedores de la ciudad. Bueno, ¿tu nombre? Mi nombre es José. José. Bueno, también, ¿eh? De sexto grado y preparado para este sábado recorrer las calles. Sí, junto con quinto grado y todos nuestros compañeros. Y vamos a ir a la plaza San Martín a recolectar alimentos no perecederos. Bien, ¿tu nombre? Santiago. Santiago. Plaza San Martín, ¿qué calles más o menos van a estar recorriendo? Bueno, eso no sé. Pero, ¿la zona del centro? Sí, la zona del centro. Bien, ¿ya el año pasado lo han hecho? Sí, con quinto. Bueno, ¿pueden recolectar dinero? ¿Cómo también pueden recolectar alimentos no perecederos? Sí. Bien, ¿linda experiencia? Sí. Bueno, ¿la murga, te gusta? Sí, está bueno. Bueno, ¿tu nombre? Benjamín. Benjamín. Hace poquito te hemos visto acá en la cámara nosotros. Sí. En el sorteo, ¿no? Sí. Sorteo del centro comercial. Sí, para el Día del Niño. Benjamín, contame un poquito que este sábado van a estar colaborando en la campaña. Vamos a estar así en la plaza, vamos a ir saliendo por barrios y calles buscando los alimentos para las trinchitas de los comedores. Bien, colaborando como siempre en la murga solidaria. Sí. Bueno, ¿la murga, te gusta? Mucho. ¿Te gusta la música? Sí. Bueno, la profe, Lilia Queerro, encargada de la murga solidaria. Lilia, buen día. Buenos días a todos. Bueno, la seño responsable de este proyecto somos tres. La docente de plástica, María José. La seño de educación física, Alejandra Favot. Y, bueno, aquí les habla la parte musical, Lilia Queerro. Y es el segundo año que colaboramos con esta campaña. Antes nosotros realizábamos esta salida para el Día Mundial de la Alimentación. Y cuando vimos que esta movida era tan grande decidimos unirnos a ellos y trabajar con los amigos y familiares de los veteranos de Malvinas. Así que el año pasado fue una hermosísima experiencia. Vamos a estar recorriendo básicamente hogares y locales comerciales del centro. Así que le pedimos a todos que puedan colaborar y tengan preparado alimentos no perecederos o algo de dinero. Y los niños van a estar pasando junto a nosotras, que los vamos a acompañar para colaborar con esta hermosísima campaña. Lilia, ¿cuántos años hace ya que está la murga solidaria? Y la murga solidaria comenzó allá por el 2000. Así que estamos cumpliendo ahora en septiembre 17 años ya. Y, bueno, estamos organizando y pensando un gran evento para los 20 años, que falta un poco todavía. Pero la verdad que es un proyecto muy lindo, donde los niños participan con mucha alegría. Ellos esperan cada salida. Y, bueno, con las señas lo que tratamos es de que ellos aprendan otros valores de la vida, como son el amor, la solidaridad, el compartir con los demás, el valorar a nuestros abuelos. Que ellos tienen tanta historia y tanta sabiduría para compartir con los niños. Y, bueno, cada salida realmente es una fiesta. Ahora, próximamente, vamos a ir a visitar a los niños del hogar del niño y la familia. Vamos a estar por ahí. Si hay algo para destacar que uno puede observar en los chicos, es el hecho de que ellos disfrutan realmente de esta murga solidaria. Y, seguramente, de acá a unos años, estos chicos que ahora están en sexto grado, le van a dejar un lindo recuerdo, ¿no? Haber pasado por la murga solidaria. Sí, es totalmente cierto. Y nos pasa por ahí con los chicos de secundario, cuando van terminando, que siempre recuerdan con mucho cariño las actividades y las salidas de la murga. Porque son vivencias y experiencias por ahí que en otros ámbitos de la vida no las tenemos. Entonces, ellos recuerdan con mucho cariño la murga solidaria. Bueno, qué lindo, qué lindo. Los vamos a estar acompañando en sus salidas, en sus visitas. Sé que me han contado que han estado visitando a los abuelos del hogar geriátrico y que ahora los han invitado nuevamente para que vayan. Exactamente. Pronto vamos a ir de nuevo a visitar a los abuelos porque nos han hecho llegar que están preparando unos regalos para los niños de la murga. Entonces, en estos días vamos a estar volviendo a visitarlos, a cantar, a compartir historias con ellos y a pasar un hermoso momento. Bueno, qué lindo, qué lindo. Nos vemos el sábado, ¿eh? Porque nosotros también vamos a estar junto a toda esta gran campaña y acompañando a los veteranos caídos en Malvinas y, por supuesto, a la murga solidaria que va a estar allí presente. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el sábado en la plaza y los invitamos a todos a colaborar. Muchas gracias. Adiós. Mateo, Mateo.